Salvador Hernández Carpio de 33 años de edad fue asesinado en horas de la mañana de este 27 de marzo en el cantón Camotepeque del municipio de Nejapa. Según primeras informaciones de la Policía Nacional Civil, la víctima era un agente del CAM y se dirigía a trabajar en su bicicleta cuando fue atacado con arma de fuego por pandilleros de la zona. Se presume que el ataque iba dirigido a Hernández Carpio, pues no le fueron robadas sus pertenencias ni su arma de fuego. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para laprensagrafica.com, Jorge Mejía.